Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y en esta ocasión os voy a mostrar cómo crear efectos con Melt y Roar. Bueno, tengo que cargar aquí un Melt, que he cargado un preset, este el primero que salía, y ahora me voy a venir al navegador y voy a cargar un efecto de audio, un Roar, pero lo voy a cargar en un canal de retorno que acabo de crear. ¿Vale? Y como podéis comprobar, aquí tenemos enviando ya desde la pista hasta el canal de retorno. También voy a crear una pista, comando T, la pista de audio, la cual la voy a activar, la voy a ajustar en In, pero que venga desde el Roar, ¿vale? Para grabar así los efectos que vayamos creando. Tengo el navegador, voy a tocar una nota, me voy a Roar, y aquí voy a activarlo en Multiband, y solo con esta. Bueno, voy a sacar la flechita y voy a darle caña un poquito aquí a todo, así sin pensar ni gota. Luego podemos ajustar aquí los Shapers, bueno, aquí voy a poner Fractal, por ejemplo. Aquí voy a poner este, y aquí voy a poner aquel. Como podéis ver, he pensado poco, ¿vale? Porque vamos a generar efectos que no sabemos ni lo que va a salir casi. Así que vamos a generar unos cuantos, y muy rápido, vais a ver. Vale, entonces, ahora me salgo de la flecha, pincho aquí, toco una nota. Vale, aquí ya está entrando, que veréis aquí como... Vale. Voy a grabar un clip midi con varias notas, ¿vale? Para no tener que estar dando ya la tecla. Y aquí, por ejemplo, esto, porque lo que voy a hacer va a ser lanzar un sonido y ya está. Vale, no nos da igual, bueno, no nos da igual el sonido que sea, pero en este momento sí. Así que voy a hacer esto. El Length, lo que voy a hacer es que voy a duplicar. Ahora, ¿dónde está el duplicar? Loop, aquí, vale. Vale. Y así que vaya lanzando... Así vamos a generar un efecto por compás. Vale. Incluso a lo mejor tengo que, en vez de así, dejarlo cada cuatro compases, porque vamos a hacer unos efectos que algunos van a ser largos, vamos a generar cuatro. Y ahora, el ROR, para que sea más fácil y más divertido también, lo que voy a hacer es que voy a meter este dispositivo, el ROR, en un Audio Effect Rack, como con Command-G, Command-G o Control-G en Windows. Y de esta manera, voy a crearme unos parámetros de aquí, de Feedback Mode, para poder tocarlo desde el Push o desde algún controlador. Vale. Entonces, por ejemplo, el Time va a ir al Macro 1. Bueno, esto se hace botón derecho, Macro 1, ya lo tengo allí. Botón derecho, Macro 2. Botón derecho, Macro 3. Botón derecho, Macro 4. Y, por ejemplo, botón derecho, Macro 5. Y con esto ya vamos a hacer locuras. Vale. Pues entonces, esto lo tengo activado para la grabación. Vamos a ver. Voy a lanzar el clip a ver qué pasa. Y ahora, mientras que toco los parámetros, me voy a llegar a un efecto. Vale. Bueno, me voy a poner a grabar. Esto, in. Bueno, pues me vengo a la escena, la lanzo y a grabar. Voy a lanzar el clip a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver. Pongo la monitorización en auto y vamos a ver. 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 Vale, pues como veis hemos grabado aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 efectos que luego, claro, podemos procesar podemos poner aquí, por ejemplo el hombre del eco vais a llamar vamos a poner un eco o podemos poner otra cosa vamos a poner el eco luego también, ya que siempre aprendemos algo aquí pues aquí tenemos un noise del eco ¡Gracias! ¡Gracias! y aparte del eco si queréis modificar los efectos para que no sean tan cañeros como los que yo he hecho por ejemplo pues simplemente aquí en el RAW vamos a crear la pestañita si queréis y pues en vez de darle tanto a mount y darle tanta caña aquí pues le damos menos y si ajustamos también los shaper pues iremos generando diferentes efectos de audio bueno pues nada espero que os haya gustado y que hagáis un montón de efectos de transición venga un abrazo muy grande feliz aprendizaje hasta luego